Oye mamita linda Hay el ritmo y pa' gozar por eso tienes que comprender Que el ritmo nunca se para, se sigue hasta el amanecer Ahora te invito a bailar mami que no hay mas nada Seguimos siempre gozando, vamos para allá Anda, vamos a gozar mamita Eso es Oye mamita linda, te estoy invitando a mi fiestón Escucha mi salsa buena, mi guaracha y el rico sol Oye mamita linda, te estoy invitando a mi fiestón Escucha mi salsa buena, mi guaracha y el rico sol Escucha el rico sol Suena mis trombones Escucha el rico sol Escucha el rico sol Escucha el rico sol Eso rompe el rico sol 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 Ay, la música te llena Baila mi salsa buena Ahora yo te invito a mi rumbo, mamá Baila mi ricozón Ay, quiero una vida sin problema Baila mi salsa buena Baila, baila, ricozón, mi nena Baila mi ricozón Estoy cantando pa' ti, escucha mi serena Baila mi salsa buena Porque tú sabes que tengo el don, que tengo el don Baila mi ricozón ¡Anda! Eso es Sube, 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 sube ¡Ah, eso! ¡Ajá! Eso que rico es, que rico es Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiesto Escucha mi salsa buena y mi baracha y el ricozón Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiesto Escucha mi salsa buena y mi baracha y el ricozón Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiesto Escucha mi salsa模 Cómo la bella